Muy bien, en este video les voy a mostrar cómo ver las universidades, cómo pueden acceder a diferentes oportunidades educativas y también laborales, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ingresar a la página de English Overpass de esta manera, ¿no? Ustedes pueden ver en ese link nada más, ustedes lo pueden copiar y entrar directamente. Es un link seguro, no les va a robar nada de información, etc. El mismo sistema les va a mostrar que no es un sistema, o bueno, no es una página peligrosa, ¿ok? Entonces, en este video les voy a mostrar sobre las universidades. Y para muchos de ustedes, BYU Idaho les puede resultar muy conocida. Y aunque esta universidad es más dedicada para miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ustedes también, la mayoría, pueden ingresar. Si es que se, digamos, si es que están de acuerdo con algunas normas, ¿no? De, ya sea de estudio, de vestimenta, etc. Así como algunos requisitos, pero en sí, esos son solamente requisitos que no se tienen que pagar y básicamente son, digamos, ser más que nada seguidores de Jesucristo o en otro caso también, digamos, ser un buen ciudadano, entre otras cosas. Si hay carreras, por ejemplo, en negocios, tecnología, comunicación, salud, familia y estudios profesionales. Y lo mejor es que ustedes pueden avanzar de como certificaciones, desde grados de asociados, así como certificaciones individuales, que pueden contribuir a lograr un bachiller, un bachillerato con 90 o 96 horas crédito. ¿Ok? Entonces, es una universidad muy buena y empieza tomando este curso, que es un año, de BYU Padway y de ahí les admiten directamente en la Universidad BYU Idaho. Entonces, tienen esa excelente oportunidad de poder estudiar. Ahora, pueden aplicar gratis al examen, ¿sí? Y el para dar el examen es acá. Todos pueden tomar el examen y es gratuito. ¿Ok? Y pueden hacer, por ejemplo, aquí, aplicar ahora. Y aquí empiezan. Empiezan la aplicación y van a tomar un examen. Sí, les va a pedir crear una cuenta. En el caso de los que son miembros de la iglesia, pueden usar su cuenta de la iglesia y acceder directamente, toman el examen. Si lo pasan, excelente. Pueden empezar a estudiar. El costo del crédito cuesta algo de, bueno, el costo es de 19 dólares. ¿Sí? Es muy por debajo incluso de universidades nacionales, aquí en Perú. Pero la educación es mucho mejor, por supuesto. Es una de las mejores universidades también que hay en el mundo y vale la pena. Vale la pena muchísimo. Es muy bueno. Ahora, los que quizás no están muy de acuerdo en estudiar en esa universidad, pueden repasar otras. Y están aquí algunas de las mejores universidades del mundo también. Por ejemplo, pueden estudiar maestrías, pueden estudiar bachilleratos, etc. Por ejemplo, maestría en administración. Y aquí nos dice que es una de las 12 mejores universidades en los Estados Unidos. Illinois, de las universidades públicas. Y está entre las 35 mejores de Estados Unidos, así como también entre las 64 mejores del mundo. Ahora, en maestría en dirección de empresas, también hay en Latinoamérica, los que solamente quieren estudiar en español, tal vez tienen problemas. Pero también sí o sí les piden algún requisito para estudiar, para saber algo de inglés. Así, Universidad de los Andes, que son de las mejores también de Latinoamérica, en ingeniería, no, de ingeniería, en computación. Así como también hay bachilleratos. Bachilleratos, por ejemplo, encontramos a la Universidad de Londres, que está entre las 20 mejores del mundo también, para estudiar un bachillerato. Los que quieren entrar a ciencias de la computación, por ejemplo, o carrera en administración. Pueden estudiar toda la carrera completa y desde sus casas, en marketing, etcétera. ¿Qué más? Por ejemplo, bachiller en ciencia también es muy parecido. Principalmente, yo recomiendo estas universidades, bueno, esta universidad que ofrece su bachillerato, muy bueno. De verdad, esa es una de las mejores universidades del mundo. Aunque el costo quizás es un poco alto, pero vale la pena, ¿no? Cuesta haber 19 mil libras esterlinas. Eso es más que dólares. Y lo pueden terminar en tres años, tres años, o incluso hasta cinco o más, ¿no? Eso es totalmente en línea. Y pues bueno, una vez que terminen esto, va a ser lo mejor para ustedes. Esa es una de las mejores universidades del mundo, como les repito. Y de verdad, sí que vale la pena. ¿Sí? También pueden encontrar certificaciones de diferentes universidades. Ustedes pueden consultar eso. ¿Sí? También hay otras opciones como EDX, por ejemplo. En EDX es muy similar a la anterior. También ofrece maestrías, ofrece bachilleratos. Quizás aquí tiene más opciones. Encontramos, por ejemplo, obtener un título. Vamos a ver qué títulos tiene, ver todos los grados. Ok. Tiene maestría en inteligencia artificial, maestría en administración también. Esta es la Universidad de California. Es muy buena también. Muy buena. La Universidad de Sydney, que son de las mejores del mundo. Universidad de... Tiene esta es la misma... La misma opción que vimos hace rato en Cursera. Sí, son... Digamos, son universidades estadounidenses que son top mundial. Y aquí encontramos, por ejemplo, bueno, en el anterior... veíamos... El anterior veíamos, por ejemplo, que estaba la Universidad de Harvard. Harvard. Tenemos certificado en análisis de negocios. ¿Sí? Y bueno, acá nos dice, por ejemplo... la Universidad de Davis. Que es una de las top 20 en programas de MBA. Ok. También es excelente. El costo aquí sí es un poco más alto. 205,480 dólares. Es... Es bastante. Pero... pueden avanzar de a pocos, ¿no? Yo les recomiendo la anterior. Pueden repasar en Cursera. ¿No? Y en esta de aquí... Esta maestría está 104,000 o 105,000. Pero normalmente si ustedes van a los Estados Unidos les puede costar hasta 300,000 o 200,000. O sea, el doble o triple muchas veces. Entonces, digamos eso ya para los que tienen la capacidad de pago, pues, ¿no? Solamente les quería mostrar eso. Hay otras opciones. Universidad de Berkeley también. ¿No? Y... Y a los que son de Perú también no quiero pasarme. Recuerden que todo esto pueden acceder desde esta aplicación. Bueno, en la página web de English Overpass van a universidades. ¿No? Les quería mostrar sobre esto de aquí. O ponemos simplemente maestría book cursera. Y ahí está. Vamos así. Y ahí está en cursera. Ahí pueden ver que tiene una carrera en cursera la... la PUC, ¿no? Que es la mejor del Perú. Entonces, es una maestría online en informática. Los que estén interesados. Y se ofrece en cursera. Entonces, nada que temer. Todo es totalmente legal, válido. Hay muchas personas que están estudiando ahora. No es por nada que actualmente cursera, por ejemplo, si buscamos. Cursera. Tiene 576.000 seguidores. Es una página verificada. ¿No? Y bueno, vale la pena totalmente. Totalmente. Y bueno, Una página No.